y bueno, en esta ayudantía de ahora, haremos un modelo del tercer parcial, este es un tipo de turbina que tiene dos etapas, este modelo la verdad no creo que entre, pero si entra, porque es sumamente largo, son dos turbina como pueden ver acá me da pura letra, yo debo saber interpretar y hacer mi gráfico en la parte de acá ya lo, bueno, lo traté de hacer el gráfico para no perder mucho tiempo comencemos primeramente a leer y tratar de interpretar cada paso que tiene, cada etapa de cada turbina y saquemos los datos, ¿qué hice al comienzo? me hice en una turbina adiabática de dos etapas al decirme que es una turbina de dos etapas, yo tengo que asumir que va a ser dos turbinas, es decir, acá tengo una turbina, una etapa, esto sale y va a ir a otra turbina que va a ser su segunda etapa eso se refiere con dos etapas que son dos turbinas ¿qué más me hice? a ver entra vapor a 63 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y 482 grados sentido acá me está dando a la presión y la temperatura a la cual está ingresando por acá está ingresando el estado número uno o la entrada de todo esto va a ser acá y va a ingresar lo que es una presión de 63 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado coloque el color amarillo y está ingresando a una temperatura de 482 grados sentido coloquemos el color verde y esto y ¿qué más me hice? a una tasa de 15 kilogramos sobre segundo acá me está dando lo que es el flujo másico que está ingresando así coloquemos el color flom ¿qué más me hice? bueno las que esto estos valores de acá vamos a tratar de colocarlo y lo ponemos acá en nuestro gráfico esto más o menos por acá esta es la presión esta es la temperatura a la cual está ingresando lo voy a poner por acá y el flujo másico es de 15 kilogramos sobre segundo sería esto entonces esto lo pongo por acá como pueden ver hasta el momento honestamente es fácil todo lo que hemos hecho nada más lo único complicado o lo único difícil acá que son dos etapas ¿y qué más me hice? a ver me hice se extrae para darle otro uso es decir al decirme se extrae para darle otro uso yo sé que de esa turbina una vez que salga se va a comenzar a separar para ambas cosas ¿no? ¿y qué más me dicen? el 10% de vapor al final de la primera etapa a una presión de tanto al decirme el 10% ah no lo moví esto el 10% es decir por un lado se va a extraer el 10% ¿no? del vapor así que esto coloquemos de color celeste de la primera bueno del final de la primera etapa a una presión y me está dando acá lo que es la presión a la presión a la cual está saliendo de la primera etapa que es 11,25 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que esto lo voy a colocar de color verde y este 11, tanto en la presión en la que sale de la primera etapa entonces esta presión ¿dónde va a ir? esta presión va a ir en esta parte acá por si acaso el estado número 2 va a ser saliendo de la turbina una vez que salga este en este punto acá o en este punto o más abajo es el estado número 2 una vez después de salir del estado número 2 recién se va a separar un 10% que va a salir y el resto veamos que dice el enunciado mientras que el resto se expande adicionalmente en una segunda etapa y sale la turbina a 0,21 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces lo que vamos a hacer ahorita esto más por acá lo que hacemos es tratar de interpretar me dice que va a salir de la segunda turbina a una presión de 0,21 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que esto lo coloco en color plomo y esta presión de acá va a ser lo que sale de la turbina o de la segunda etapa que sería esta presión por acá más o menos y mi estado número 3 va a ser saliendo de la segunda etapa que sería este punto acá así que esto lo pongo por acá y bueno la cosa es acá del punto 2 como dice el 10% va a salir y el resto se va a expandir para una segunda etapa entonces ¿qué puedo decir? voy a decir la siguiente manera digo que el 10% del flujo másico coloco acá el 10% y colocamos acá lo que es el flujo másico voy a buscar el simbolito del flujo másico flujo másico lo tengo por acá y ahora coloco en la parte acá el 10% del flujo másico sale por acá entonces si el 10% va a salir por acá y el resto se va a expandir a una segunda etapa ¿dónde iría? ¿cuánto saldría por acá? si por acá es el 10% hacia abajo lo que va a ir por este lado acá ¿qué porcentaje sería? si sabemos que en un SAEF todo lo que entra es igual a todo lo que sale si acá tenía el 100% del agua que entró y por acá va a ir el 10% ¿qué porcentaje debe ir por ese lado acá? el 90% exactamente el 90% muy bien entonces acá pongo que el 90% de dicho flujo másico se va a ir por esta parte de acá así que esto le ponemos de color y pongamos acá que dice el resto se expande adicionalmente a una segunda etapa que sería la parte de acá entonces hasta acá lo que hicimos fue interpretar si en un caso yo no puedo hacer esto yo no puedo poner dos salidas porque el enunciado en ninguna parte me dice que hay dos salidas me dice que se va a expandir un 10% así que si yo hago acá que tenga dos salidas la pregunta sería a qué presión sale acá a qué temperatura o qué calidad no se puede así que la única manera bueno siempre que existe dos etapas siempre va a ser de esta manera entra por acá sale por acá y una vez que sale se va a dividir uno para abajo uno para arriba o en algún caso va a ser netamente todo lo que salga va a ser lo que va a entrar acá depende de cómo el enunciado le diga como en este caso me dijo acá 10% va a salir y el 90% se va a expandir a una segunda etapa por eso puse acá 10% y acá 90% entonces qué más falta hacer acá me dice que la turbina es adiabática turbina adiabática así que lo coloco en color rojo y si me dice que la turbina es adiabática de cuánto va a ser el calor o el flujo calórico si me dice turbina adiabática el calor es igual a cero ¿por qué? porque me dice que es adiabático entonces esto acá le quito el color hacemos un poco más grueso y bueno esta es la parte más complicada hasta acá fue lo más complicado porque de acá para adelante es todo lo que hicimos en todas las ayudantías ¿no? solo la forma de cómo interpretarse ya lo nuevo y veamos qué me está pidiendo me pide determine la potencia de salida de las turbinas me está pidiendo cuál va a ser la potencia de la salida de las turbinas es decir la turbina 1 más la turbina 2 entonces lo que me está pidiendo es eso ¿no? y lo que hago acá es me está pidiendo la potencia de ambas turbinas me está pidiendo acá y acá ponemos potencia total eso es lo que me pide potencia de la turbina entonces hasta acá lo que me está pidiendo es esta potencia y me dice inciso A el proceso sea reversible cuando sea reversible de cuánto va a ser la potencia de ambas turbinas inciso B si el rendimiento de cada turbina es del 88% de cuánto va a ser la potencia inciso C calcula el incremento de entropía de cada turbina entonces como estamos acá lo que hacemos es colocar primeramente para el inciso A me está pidiendo cuando sea un proceso reversible para el inciso B me está pidiendo cuando tenga un rendimiento al 88% si sobe digo acá que el rendimiento va a ser del 88% y lo mismo o sea me está pidiendo la potencia de ambas turbinas cuando es reversible y cuando tenga un rendimiento del 88% hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda para que pasemos a sacar de tabla y lo demás está clara esta parte creo que sí ¿no? cualquier pregunta cuando tenga no importa que esté explicando me dicen ya cualquier momento que no entienda cualquier parte entonces comencemos vamos a comenzar coloco acá estado número 1 y que tengo el estado número 1 del estado número 1 yo tengo lo que es la presión la temperatura y el flujo másico así que acá coloco la presión número 1 va a ser de 63 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado kilogramos fuerza acá ponemos centímetro cuadrado centímetro cuadrado ¿qué más tengo? tengo la temperatura la temperatura 1 va a ser de 482 grados centímetro así que coloco temperatura 1 482 la T1 es 482 grados centímetro y bueno comenzamos a hacer acá es sacar de tabla lo que siempre hacemos en todas las ayudantías debo saber en qué estado me encuentro entonces ingreso con la presión y ves acá la temperatura de saturación entonces acá copio esto de acá y yo digo acá que la T de saturación de cuánto va a ser entro a la tabla a una presión de 63 y saco la T de saturación entro a la tabla voy a buscar la tabla de saturación la 241 o 242 y busquemos la presión de 63 como pueden ver acá tengo 59,76 y tengo 63,28 ustedes pueden ocupar acá aproximar ya sea al 59 o al 63 no hay problema ah no perdón siempre la acá pensé que era 60 lo más cercano que se encuentra acá es 63,28 ahora si ustedes quieren interpolar pueden hacerlo pero si hay una pérdida de tiempo porque solamente varía decimales entonces la temperatura de saturación para 63 kilogramos fuerza va a ser de 277 77,49 entonces coloco acá 277,49 lo voy a copiar en la parte de la diapositiva grados sentido y lo que hago ahora es saber en qué estado me encuentro será que la temperatura 1 es mayor que la saturación o es menor es mayor es mayor entonces en qué estado me encontraría vapor recalentado o líquido comprimido vapor recalentado exactamente como la T1 es mayor que la saturación me encuentro en vapor recalentado y bueno como yo sé que me encuentro en vapor recalentado lo que hago es ingresar con la presión y con la temperatura y sacar los demás datos de tabla ingreso con presión ingreso con temperatura y voy a sacar lo que es la entalpía y lo que es la entropía más por acá ya entonces acá pongo ingresando con presión y con temperatura y ahora va a tocar sacar lo que es la entalpía y lo que es la entropía pongo por acá esto por acá ya entonces acá ponemos que la entalpía número 1 va a ser igual a un cierto valor entalpía número 1 es igual y acá ponemos lo que es la entropía número 1 y bueno como es vapor recalentado debo ingresar a la tabla de vapor recalentado ingreso acá esta tabla 241 y 242 son de saturación debo ir a la tabla acá abajo esa tabla acá es la tabla de vapor recalentado debo ir con la presión de 63 y con la temperatura de 482 voy a buscar acá 63 8,44 sigo bajando tengo 19 sigo bajando 28 sigo bajando 32 35 39 42 49 56 y en la parte de acá encontré lo que es 63 ya tengo acá lo que es la presión ahora voy a buscar la temperatura la temperatura era de 482 260 288 316 327 338 y 482 se encuentra en la parte de acá entonces ¿qué es lo que hacemos acá? lo que hacemos es lo siguiente debo sacar de tabla ingreso con esto voy a interceptar a ver lápiz voy a interceptar hasta llegar al punto de acá todo este cuadro de acá va a ser el estado de vapor recalentado y está a una temperatura de 482 y una presión de 63 que voy a sacar lo que es la entalpía y lo que es la entropía solamente eso voy a sacar entonces lo que hago ahora es lo siguiente lo que me importa acá es el valor de entalpía y entropía nada más y esto acá lo que estaba rayando lo voy a borrar anotar el valor de la entalpía va a ser de 806 coma seis así que eso lo coloco 806 coma seis 806 coma seis y la entropía de cuánto va a ser la entropía va a ser de 1 coma 62 57 1 coma 62 57 1 coma 62 57 ahora coloco las unidades lo que es la entalpía tiene la unidad de kilocalorías sobre kilogramos coloco acá kilocalorías sobre kilogramos kilocalorías sobre kilogramos entonces la entropía tiene la unidad de kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin nada más y bueno estos son los datos que saqué de tabla no es nada más solo eso hasta el momento y voy a pasarle al estado número 2 entonces esto lo pongo por acá esto lo pongo más por acá y esto todo hacia acá ya que es lo que hago ahora voy a ir al estado número 2 y la pregunta que haría acá solamente tengo el estado 2 lo que es la presión que es de 11,25 entonces acá voy a colocar la presión 2 la presión 2 es de 11,25 11,25 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado ahora me falta algo más acá la P2 ¿cómo encuentro otra variable? porque yo no puedo hacer nada solamente con la presión necesito una entalpía una entropía o lo que sea entonces ¿qué haría acá? ¿qué me dice el inciso A? cuando el proceso sea reversible reversible ideal es lo mismo reversible ideal o así equilibrio es lo mismo entonces lo que voy a hacer acá es un estado 2 como dice ideal al inciso A así que coloco acá lo que es ideal y bueno ¿qué dijimos al comienzo en la ayudantía número 11? que si el proceso es adiabático y a la vez es reversible va a ser isoentrópico y también ustedes podrían demostrarlo aplicando la segunda ley variación de entropía además que se encontraban que era isoentrópico pero para no copiar toda esta parte de acá yo de golpe voy a colocar esta deducción de acá entonces acá yo voy a colocar eso y bajemos un poco el tamaño a 18 18 si es adiabático si es reversible va a ser isoentrópico eso lo voy a poner acá al medio y voy a colocar lo que es un cuadro para que se vea entonces esto hay por acá le quito el relleno y bien bueno ¿qué es lo que sé? al decir que era adiabático porque el calor es cero es reversible porque inciso me pide para el proceso reversible entonces es isoentrópico ¿qué es lo que tengo acá? primeramente en la parte de acá voy a tener que la entropía 2 va a ser igual a la entropía 1 porque me dicen que es isoentrópico así que coloco acá entropía 2 ideal es igual a la entropía 1 y la entropía 1 vale 1,6257 entonces de esta manera ya encuentro lo que son dos variables la presión y la entropía ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es sacar lo que es la entropía del líquido la entropía del vapor y saber en qué estado me encuentro entonces acá coloco entropía del líquido esto va a ser igual le colocamos entropía del vapor entropía del vapor y saco la tabla a 11,25 ingreso a tabla a 11,25 de cuánto va a ser la entropía presión 21 presión de 11 en la parte de acá presión de 11.25 que es esa presión de acá ¿qué voy a sacar? la entropía en esta parte de la tabla tengo acá volumen específico tengo acá entalpía y toda esta columna es lo que es entropía entonces la entropía para esta presión ¿de cuánto va a ser? para el líquido va a ser 0,5204 y para el vapor va a ser 1,564 lo que hago acá es estoy a copiar 0,5204 y lo colocamos en la diapositiva y colocamos ahora para el vapor ¿de cuánto va a ser para el vapor? para el vapor va a ser de 1,564 entonces esto voy a copiar y lo ponemos en la parte de acá las unidades de esto va a ser kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin así que colocamos esto por acá ahí y ya la pregunta es ¿en qué estado me encuentro? ¿será que la entropía 2 es mayor que la entropía del vapor o es menor? 1,62 es mayor que 1,56 entonces por lo tanto yo me encuentro en el estado de vapor recalentado así que colocamos esto por acá estado de vapor recalentado y como sé que yo me encuentro en vapor recalentado ¿qué debo hacer? yo debo ingresar a la tabla con dos variables con la presión y con la entropía entonces coloco acá más o menos ingresando con presión y a la vez con entropía de esta manera sacamos lo que es la otra variable y de acá sacamos esto por acá color negro esto lo borro y bueno ¿qué voy a sacar? voy a sacar lo que es netamente temperatura aparte voy a sacar lo que es entalpía nada más esto acá esto más acá esto más abajo yes y bueno sacemos voy a ingresar con 11,25 y con 1,62 voy a tabla busco la tabla de vapor recalentado que se encuentra acá busco la presión de 11,25 tengo 4, tanto 8,4 y 11,25 se encuentra acá esta es la presión ahora voy a buscar una entropía la entropía de cuánto voy a buscar voy a buscar la entropía de 1,6257 1,6257 entonces busquemos acá 1,6257 como pueden ver acá tengo 1,5908 y acá tengo 1,6519 1,62 ¿dónde se encuentra? se encuentra en este rango de acá entre esos dos valores se encuentra lo que es la entropía que yo estoy buscando entonces lo que voy a hacer es voy a interpolar así que copio esto y copio esto más de acá por si acaso entonces ¿qué es lo que hago? esto acá voy a colocarlo en la diapositiva y vamos a hacer una interpolación ¿qué es lo que vamos a interpolar? el valor que yo quiero encontrar se encuentra acá en el medio en el medio de 204 y 260 se encuentra por este medio de acá así que coloquemos de color rojo esto entonces ¿qué debo hacer? yo debo interpolar voy a ingresar con esta presión y voy a sacar los valores que tiene de acá bueno coloquemos más color el punto es que hay que interpolar ya agarran su calculadora para interpolar ¿se acuerdan lo que hacíamos? ingresan lo que es mode aprietan lo que es número 3 buscan lo que es A más BX y vamos a comenzar a interpolar colocamos acá primeramente la entropía de 1,5908 y acá colocamos la otra entropía de 1.6519 y lo que quiero encontrar primeramente va a ser lo que es la temperatura coloco acá 204 y acá 260 entonces yo a cual quiero interpolar yo debo interpolar o quiero interpolar para 1,6257 entonces lo que hago acá es poner una vez puse eso aprieto AC coloco el valor 1,6257 aprieto shift aprieto 1,55 y le doy igual la temperatura la cual yo quiero va a ser 235,98 eso lo estamos sacando mediante mediante una interpolación a 11,25 como se ve acá a 11,25 y con entropía que es de 1,6257 a ver vamos a verificar esto acá aprieto 1,12 1,5908 1,6519 204 y 260 está bien y yo quiero encontrar entonces lo que es a ver 1,62 1,6257 shift 5 entonces coloco acá rápidamente coloco que la temperatura número 2 de cuánto va a ser la temperatura número 2 ideal va a ser de 235 coloco la T2 es igual a 235 235,98 ¿no? 1,98 un grado centígrado ahora calculemos la entalpía número 2 la entalpía número 2 de cuánto va a ser así coloco acá la entalpía número 2 va a ser igual y igualmente debo interpolar en la parte de acá a 11,25 lo que hago es cambiar de dato ¿qué voy a cambiar? voy a cambiar esto aprieto acá lo que es AC aprieto shift aprieto 1 aprieto 2 y en vez de poner acá lo que es la temperatura yo voy a poner lo que es la entalpía 676,5 y 707,3 este es igual ahora aprieto lo que es el botón AC y colocamos acá la entropía la cual yo quiero interpolar la entropía tiene un valor de cuánto 1.6257 aprieto shift aprieto 1 aprieto 5 5 y de cuánto va a ser la entalpía va a ser de 694,092 y cómo puedo verificar si está bien o no porque se encuentra en este rango de acá a ver por acá se encuentra por este lado y los valores que tú dices acá no se encuentran más o menos dentro de este rango entonces estaría bien la interpolación 694,092 y coloco acá ese valor no es la identidad 13 y la identidad 14 y coloco acá 694 no coma 0,092 coma 0,092 las unidades kilocalorías sobre kilogramos y bueno hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda solo fue sacar de tabla no había nada más está clara hasta acá ya pasemos al siguiente que es lo que hago ahora ya tengo lo que es la temperatura y tengo lo que es la entalpía entonces que haría el estado número 3 ya saqué el estado número 1 pasa al estado número 2 y ahora voy al estado número 3 que tengo en el estado 3 tengo una presión de 0,21 entonces acá coloco estado número 3 y bueno lo mismo la presión de 0,21 entonces acá lo que hago es copiar esta presión la colocamos en la parte de acá la presión número 3 va a ser igual a 0,21 0,21 aquí le damos fuerza y lo mismo la pregunta es que variable más voy a tener acá que es lo que debo hacer porque solamente tengo acá lo que es la presión del estado 3 necesito algo más y ocupo esto que está en el cuadro si es adiabático y es reversible también va a ser isoentrópico entonces la entropía del estado número 3 va a ser igual a la entropía del estado número 2 entonces lo que hago acá es adecuarlo esto acá lo voy a copiar y digo que la entropía 3 va a ser igual a la entropía 2 y como la entropía 2 es igual a la entropía 1 los 3 tienen una misma entropía para el inciso entropía 2 3 igual a entropía 2 y entropía 2 es igual a entropía número 1 entonces por si acaso este es un estado 3 ideal ideal y esto lo pongo más o menos por acá ideal ahora que es lo que hago debo sacar lo que es la este define en que estado me encuentro lo mismo ingreso con la presión y saco lo que es la entropía del líquido y la entropía del vapor entropía del líquido es igual y coloco acá entropía del vapor entropía del líquido y acá entropía del vapor y esto es igual y de vuelta vamos a tabla de 0,21 voy acá busco la tabla de saturación 0,21 en la parte de acá encontré 0,21 que es lo que hago sacar la entropía del líquido la entropía del vapor que serían estas dos entropías de acá que voy a colocar de color amarillo entonces 0,208 de acá lo voy a copiar y lo colocamos en la diapositiva entropía del líquido y acá colocamos la entropía del vapor la entropía del vapor es 1,8863 y lo colocamos en la parte de acá tamaño más grande 20,24 entonces ahora colocamos las unidades kilocalorías sobre kilogramos por grados kelvin y acá grados kelvin y ¿qué es lo que hacemos ahora? no esto es 24 ya lo que hacemos ahora es saber en qué estado me encuentro ¿será que la entropía 3 es mayor que el vapor? 1,62 es mayor que 1,88 no es mayor no es menor ahora 1,62 es menor que 0,20 tampoco es menor es mayor como pueden ver el valor de acá de 1,62 se encuentra en la parte del medio es mayor que el líquido pero es menor que el vapor por lo tanto se encuentra en estado de mezcla coloco acá especificando la siguiente manera digo que la entropía del estado 3 es mayor que el líquido pero esa entropía del estado 3 va a ser menor que la entropía del vapor por lo tanto yo me encuentro en estado de mezcla coloco la M y ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es sacar de tabla ¿qué voy a sacar acá? voy a sacar lo que es la temperatura 3 y la entalpía así que coloco acá temperatura 3 va a ser igual a un valor y ahora sacamos lo que es la entalpía del líquido y la entalpía del vapor todavía no entalpía del líquido y acá coloco lo que es la entalpía del vapor entonces ¿qué es lo que hago? con 0,21 voy a ingresar la temperatura 3 como se encuentra en estado de mezcla va a ser igual a la temperatura de saturación y la temperatura de saturación ¿de cuánto va a ser? la temperatura de saturación es de 60,83 así que coloco ahí 60,83 grados y ahora saco la entalpía del líquido y la entalpía del vapor ingreso a tabla de vuelta y la parte de acá es entalpía entonces esto coloco el color celeste y la entalpía del líquido va a ser de lo que se encuentra ahí 60,77 entonces coloco ahí 60,77 y la entalpía del vapor ¿de cuánto va a ser? 623,7 así que coloco 623,7 y ahora debo colocar las unidades kilocalorías sobre kilogramos entonces esto acá lo voy a copiar si mira solo que acá le quito en vez de colocar grados kelvin nada más le quito y ya y hago lo mismo acá coloco las unidades kilocalorías sobre grados kelvin lo voy a borrar de esa manera saqué tabla ingresé compresión y saqué todas las demás variables para no hacer largo el cuento de toda esa parte lo voy a dejar acá y de golpe esto compresión y sacamos todo esto de acá y bueno ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora es sacar lo que es la calidad número 3 y la entalpía del estado número 3 y ¿cómo encuentro la calidad del estado número 3? voy a encontrar en función a esto acá con esta fórmula la voy a copiar y la voy a adecuar esto ponemos acá y ahora acá la calidad en vez de poner volumen específico voy a colocar entropía el estado número 3 ideal es igual menos entropía del líquido acá coloco entropía del líquido y acá coloco entropía del vapor y esta va a ser la calidad número 3 ideal esto por acá y ahora sí la calidad 3 ideal va a ser igual a todo esto ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es reemplazar los datos y se acaba el problema entonces acá hago esto copio de vuelta y en vez de colocar todo esto a parte de arriba colocamos la entropía del estado 3 que era 1.6257 menos la entropía del líquido 0.208 abajo entropía del vapor menos entropía del líquido la entropía del vapor 1.8873 menos la entropía del líquido 0.208 ahora si lo pueden calcular por favor ¿cuánto le sale eso? me salió 0.8454 esa es la calidad del estado 3 ahora ¿qué es lo que hago? voy a sacar lo que es la entalpía ¿cómo encuentro la entalpía? si tengo la calidad voy a encontrarlo con la fórmula que se encuentra acá solamente que en vez de colocar acá volumen específico yo voy a colocar lo que es cerrar no puedo copiar la fórmula así en vez de colocar volumen específico voy a cambiarlo voy a colocar lo que es la entalpía entonces coloco la fórmula acá esta fórmula la vamos a adecuar a lo que es eso en vez de colocar acá la calidad la entalpía número 3 del estado ideal es igual a la calidad 3 ideal por la entalpía del vapor 1 más la calidad del estado 3 que es ideal multiplicado por la entalpía del líquido entonces con esta fórmula acá la voy a copiar y vamos a comenzar a reemplazar los datos y así obtenemos la calidad del estado 3 en la parte de acá la calidad 3 0,8454 multiplicado por la entalpía del vapor entalpía del vapor 623,7 más 1 menos la calidad del estado 3 de cuánto de la calidad del estado 3 era 0,9454 multiplicado por la entalpía del líquido la entalpía del líquido 60.77 y eso cuánto le sale por favor alguien lo puede calcular por favor cuánto le sale 536,67 67 no entonces esto va a ser kilocalorías sobre kilogramos alguien puede confirmar por favor ese resultado para que no nos falle al hacer la potencia si está bien listo acá existen dos maneras como encontrar la potencia bueno podemos hacerlo de un saque como tenemos acá dos turbinas podemos hacer un balance de materia para ambos y así sacar de una vez la potencia total o puedo hacerlo por partes primeramente vamos a hacerlo por partes y después vamos a hacerlo de un solo saque haciendo estas dos turbinas con un volumen de control para que vean que sale lo mismo solamente puede variar lo que son los decimales entonces acá lo que hacemos es copiar esto y colocamos acá la primera ley de la termodinámica primera ley para un saefe y esto va a ser para la primera etapa así que coloquemos esto de color negro y coloco acá primera etapa entonces aplico la primera ley que dice la primera ley de la termodinámica para un saefe la primera ley me dice lo siguiente a ver si voy acá voy acá arriba ¿dónde está lo que era la introducción? acá tenía no ayudantía termodinámica introducción al sistema abierto ya en la parte acá dijimos que había cuando era un saefe teníamos estas tres fórmulas ¿no? ¿cuál ocupar? esto es cuando es en propiedades intensivas esto es acá cuando es en propiedades extensivas que dependen de la masa ¿cómo tenemos el flujo másico? voy a ocupar esta fórmula acá entonces voy a copiar esto acá y lo vamos a poner en la parte de la diapositiva ayudantía 14 en la parte de acá ahora esto es acá la primera ley ¿y qué tengo acá? vamos a ir comenzando a eliminar me dice que son turbinas adiabáticas entonces no existe calor muy bien ¿será que el enunciado me habla Gals sobre alguna altura? la altura de la entrada la altura de la salida no me habla tampoco existe energía potencial así que acá elimino energía potencial esto acá energía potencial no existe y bueno ¿será que el enunciado algún momento acá me está hablando de la velocidad de entrada velocidad de salida diámetro de entrada diámetro de salida no me está hablando de ninguna parte de ningún diámetro entonces tampoco existe lo que es variación de energía cinética solamente me queda lo que es la potencia es igual a todo esto acá esto ahí no y coloco eso acá la potencia es igual a esta variación y ahora la variación de entalpía ¿cómo va a ser? como es para la primera etapa va a ser entalpía 2 menos entalpía número 1 entonces acá voy a copiar esta parte acá colocamos entalpía número 2 menos entalpía número 1 y bueno para eliminar ese negativo acá lo que vamos a hacer es multiplicarlo por menos 1 lo multiplicamos por menos 1 y de esta manera me queda así a ver esto más abajo esto por acá esto más o menos por acá y el negativo pasaría acá y esto quedaría en positivo la potencia y ahora eso ponemos acá ya entonces ¿qué es lo que hacemos ahora? reemplazar los datos me voy a fijar en la parte de acá al comienzo en el estado número 1 a la entrada acá entró ¿qué entró? acá ingresó 15 kilogramos sobre ese 1 ingresa por acá estos 15 y sale por acá este punto ¿cuánto? acá sale igual los 15 kilogramos recién después de este punto acá se separa acá va a ir el 90% y acá abajo va a ir el 10% después del punto antes del punto va a seguir los 15 kilogramos entonces lo que hago acá es colocar el flujo másico acá ¿cuánto va a ser? este flujo másico va a ser 15 kilogramos sobre segundo 15 kilogramos sobre segundo y coloco acá lo que es la entalpía 2 ¿de cuánto va a ser la entalpía 2? la entalpía número 2 va a ser de 694,0 así que este valor lo voy a colocar en la parte de acá menos la entalpía número 1 la entalpía número 1 ¿de cuánto es? la entalpía número 1 es de 808 perdón 806,6 entonces esto lo coloco en la parte de acá y las unidades de todo esto es kilocalorías sobre kilogramos kilocalorías no kilocalorías sobre kilogramos de acá que se va a ir por si acaso de acá se va lo que son kilogramos con kilogramos y me queda kilocalorías acá se va kilogramos y en la parte de abajo se van los kilogramos kilogramos con kilogramos y me queda kilocalorías sobre segundo y como el enunciado por si acaso no me está pidiendo una potencia en watts en hp o en nada yo puedo dejar en cualquier unidad y va a ser valio por favor si lo pueden calcular de cuánto le sale va a ser acá kilogramos sobre segundo kilogramos sobre segundo me sale positivo 1687,62 1687,62 ¿alguien puede confirmar por favor ese valor sale eso si está bien bien gracias entonces esto de acá lo colocamos por acá y esta es para la primera etapa esto de acá tratemos de hacerlo más acá y acá vamos a poner para la primera etapa todo esto es para la primera etapa lo pongo por acá esta va a ser para la turbina 1 o la paté 1 que es la turbina de la primera etapa ahora hacemos de vuelta la primera ley pero para la segunda etapa así que acá lo voy a partir a la mitad y voy a colocar tal cual lo mismo pero para la segunda etapa y acá colocamos primera ley del SAEF pero va a ser acá para la segunda etapa y para la segunda etapa lo mismo lo mismo solamente que va a cambiar toda esta parte de acá lo va a cambiar toda esta parte vamos a borrar eso también eso también y acá lo que cambia es en vez de colocar acá entalpía 3 quiero colocar que tengo en la segunda etapa en la segunda etapa lo que sale es la 3 y lo que entra es el 2 así que acá coloco lo siguiente coloco acá entalpía 3 menos entalpía número 2 y bueno que lo que hago acá es multiplicarlo por menos 1 y va a cambiar acá la potencia se va acá va a ir menos el flujo másico y de cuánto va a ser este flujo másico acá que dijimos a ver acá dijimos que el 90% va a ir a la segunda etapa y cuánto es el 90% el flujo másico así que acá coloquemos esto lo vamos a copiar y colocamos acá el flujo másico a ver pongamos M y bueno de acá este flujo másico es igual al 90% el flujo másico es igual al 0.90 del flujo másico entrada y cuánto el flujo másico entrada era 15 kilogramos sobre segundo si colocamos acá a ver bueno sacamos el 90% en teoría kilocalorías bueno kilogramos sobre segundo y eso cuánto sale el 90% de 15 cuánto sería 13,5 13,5 ya 13,5 kilogramos sobre segundo sobre segundo 13,5 kilogramos sobre segundo es el que está yendo por acá arriba o bueno el que va a entrar acá a esta segunda etapa entonces qué flujo másico debo colocar es colocarlo en color amarillo para que se vea bien el resultado este 13,5 de acá entró 15 acá de acá 13,5 se fue por acá el 90% y ese 13,5 va a ingresar acá y va a salir por acá exactamente y acá es el 10% que va a ser 1,5 seguramente entonces lo que hago acá es poner qué flujo másico voy a colocar voy a colocar los 13,5 y lo voy a multiplicar y acá coloco la entalpía número 3 eso lo borro y la entalpía número 3 de cuánto va a ser la entalpía número 3 va a ser de 600 bueno 536,67 entonces esto lo coloco en la parte de acá menos la entalpía número 2 la entalpía número 2 de cuánto era la entalpía número 2 era de 694,092 entonces esto lo coloco acá lo coloco por acá y coloquemos las unidades la unidad de esto va a ser kilogramos sobre segundo y la unidad de todo eso es kilocalorías sobre kilogramos si lo pueden ir por favor calculando hasta el momento de acá lo que se va a ir va a ser kilogramos con kilogramos y me queda kilocalorías sobre segundo a ver acá se va este kilogramos se va con y de acá se va a ir este kilogramos acá que me queda me queda por si acaso multiplicar por menos uno acá es la presión y cuánto le sale eso por favor y esta va a ser la potencia de la turbina 2 de la T2 2,125,197 2,125,227 2,125,197 2,125,197 ¿está bien así? ya y coloco acá las unidades ¿alguien puede confirmar ese valor? sale eso ¿sale eso? ya gracias entonces la potencia de ambas turbinas cuando es un proceso ideal ¿a qué va a ser igual? la potencia total va a ser igual a la sumatoria de la potencia acá de esta turbina número 1 más la turbina número 2 potencia 1 más acá la T2 lo que hacemos es sumar y así obtengo el inciso A como les dije es muy largo esto acá colocamos en vez de turbina 1 colocamos el valor de todo esto de acá más la T2 la potencia turbina 2 va a ser igual a todo esto de acá entonces eso ¿cuánto le sale? 3.812 coma 817 3.812 coma 817 ya listo ¿alguien puede confirmar ese valor por favor? bien ya hasta acá hay una pregunta este es el inciso A ¿alguna duda? ¿está clara? es una pregunta pero es para un proceso ideal ¿no? sí porque me pide inciso A proceso reversible ideal es el inciso A para el B hay que hacer un rendimiento del 88% para el B hay que hacer como hicimos la juventía anoche lo mismo hay que hacer hay que encontrar lo que es acá para el B encontrar la entalpía real reemplazar ahí y bla bla sacar todo eso y sacar la primera ley y así para cada uno pero ese para el inciso A es un proceso ideal ¿está clara esta parte? ¿se entendió? dudas preguntas y les comento que hicieron otra manera de cómo hacerlo para no hacer primera ley a esto y a esto podemos sacar de un solo saque eso lo voy a explicar acá en la otra diapositiva y una parte es bien a la parte ¿no? así que primera ¿se entendió esa parte? hacerlo así por parte ¿quedó claro? ya yo creo que sí entonces ¿qué pasa si yo lo hago? no sé ¿se acuerdan que acá estamos haciendo primera etapa y la segunda etapa? estamos haciendo para cada uno primero para esto y después para la otra turbina también puedo tomar yo un volumen de control de todo lo que se encuentra adentro es decir todo esto de acá si yo le quito el relleno y puedo aplicar la primera ley de la termodinámica a todo esto de acá si el relleno y todo esto con lo que hemos segmentado si yo agarro como volumen de control todo esto de acá ambas turbinas yo aplicaría la primera ley pero ¿qué fórmula voy a ocupar si aplico todo esto? voy a ocupar la fórmula que se encuentra acá que sería para una o más salidas voy a ocupar esta fórmula acá y nos va a salir el mismo resultado solamente que tiene que variarnos en decimales entonces a ver apliquemos y veamos si podemos comprobar que sale lo mismo o no sale lo que hago acá es colocar la primera ley para un SAEF pero este va a ser para ambas turbinas ¿no? ¿y qué fórmula voy a ocupar acá? en la parte de acá voy a ocupar como ven en la parte de dentro este volumen de control que se encuentra acá tiene dos salidas esta salida acá se divide en dos acá va uno y acá va otro entonces yo debo ocupar lo que es esta fórmula acá esta fórmula la voy a ocupar y la voy a poner en la parte de acá entonces de acá ¿qué se va a ir? de esta fórmula grande de acá vamos a comenzar a desglosar y a separar lo que no voy a ocupar primeramente el enunciado dice que es adiabático entonces no existe lo que es el flujo calórico después ¿qué más? el enunciado no me habla de la altura no existe energía potencial ni de salida tampoco existe energía potencial de entrada como el enunciado no me habla de velocidad de salida ni velocidad de entrada tampoco existe energía cinética de acá de salida tampoco en la parte acá energía cinética de entrada entonces ¿qué me queda? me queda esto acá esto acá todavía no y acá me queda que la variación acá va a ser multiplicado por la entalpía de salida va a ser menos en la parte de acá colocamos el negativo y va a ser toda esta parte de acá la entrada y lo que hacemos ahora es comenzar a desglosar nada yes entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá como dicen salida menos entrada ¿qué es lo que está ingresando a todo esto? de acá más o menos y a todo esto de acá voy a multiplicar o no dejemoslo así con negativo después multiplicamos ¿qué tengo de salida? me hice sumatoria de flujo másico de salida por entalpía de salida ¿y qué está saliendo? como yo veo acá dentro de este volumen de control ¿qué sale? sale el flujo másico 3 esto acá que es de los 13 coma tanto ¿y qué más está saliendo? aparte sale lo que se encuentra acá esto acá sale el 10% entonces ¿qué voy a hacer acá? ¿qué es lo que haría? lo que haría es lo siguiente a ver lo que haría acá en vez de colocar esto voy a colocar de golpe el flujo másico número lo que sale sale el flujo másico 2 y aparte sale el flujo másico número 3 multiplicado por la entalpía 2 así que acá colocamos entalpía número 2 por y que más aparte más aparte eso está saliendo lo que es el estado número 3 de acá sale entonces coloco acá lo que es lo mismo flujo másico por entalpía 3 flujo másico por entalpía número 3 y esto colocamos paréntesis y a esto colocamos si quieren paréntesis y bueno qué más aparte qué es lo que está ingresando a todo el volumen de control si yo veo acá mi gráfica está ingresando lo que es el estado número 1 solamente eso está ingresando acá entonces lo que hago acá es multiplicarlo flujo másico 1 por entalpía número 1 colocamos flujo másico número 1 entalpía número 1 y esto va a ser la potencia total de ambas turbinas entonces lo que hacemos es reemplazar los datos y sacado el problema a ver esto por acá y comencemos el flujo másico 2 este flujo másico 2 acá es salida estoy asumiendo lo que está saliendo y cuánto está saliendo por acá el 10% y cuánto sería ese 10% si el 90% era 13,5 el 10% cuánto sería el complemento 1,5 no 1,5 el flujo másico va a ser acá 1,5 porque si salió por ahí 13,5 sale por abajo 1,5 entonces es ese 1,5 coloquemos más o menos por acá o por último coloquemoslo acá cerca entonces lo que voy a hacer acá es colocar en vez de poner flujo másico voy a colocar el 1,5 1,5 y acá colocamos las unidades que era kilogramos sobre segundo kilogramos sobre segundo multiplicado por la entalpía número 2 y la entalpía número 2 de cuánto era la entalpía número 2 era de si voy acá la entalpía 2 694,092 acá colocamos más el flujo másico número 3 y cuánto es el flujo másico número 3 cuánto ingresa a la segunda turbina a la segunda turbina ingresa lo que es 13,5 de acá 13,5 va a ir va a ir acá va a ir acá sale por acá el 13,5 entonces acá en flujo másico 3 coloco 13,5 así que esto acá lo voy a copiar y colocamos acá 13,5 y colocamos acá la entalpía número 3 la entalpía número 3 de cuánto es la entalpía número 3 va a ser de 536,67 esto lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá entonces qué más nos queda aparte nos queda aparte lo que se encuentra ahí flujo másico 1 por entalpía número 1 y el flujo másico 1 cuánto sería cuánto está ingresando está ingresando lo que es 15 kilogramos por acá entonces el flujo másico va a ser 15 kilogramos sobre segundo acá esto lo voy a copiar y colocamos acá 15 ingresa en el flujo másico 1 15 kilogramos sobre segundo y la entalpía número 1 de cuánto es la entalpía número 1 va a ser de acá a ver entalpía número 1 806 kilocalorías sobre kilogramos y ahora si ustedes pueden meter todo eso calcular a cuánto le sale tiene que salir aproximadamente lo mismo o lo mucho puede variar con decimales o un entero más eso no puede entonces colocamos kilogramos el que se va en la parte de acá se va lo que es kilogramos y también se va lo que es kilogramos y por si acaso les va a salir negativo ¿por qué negativo? porque sí acá el negativo después lo multiplicamos por menos uno y desaparece ya por favor lo pueden ir calculando cuánto le sale 3.812 como 817 89 ¿no? y ¿cuánto sacamos acá? 3.812 como 81 como 89 como pueden ver solamente varía en lo que es los decimales así colocamos acá kilogramos sobre segundo kilogramos sobre segundo pero seguramente acá le salió negativo ¿no? o salió positivo ¿no? entonces lo que hacemos acá acá está el negativo y acá está el negativo acá no lo multipliqué por menos uno porque no quería chiparlo acá lo que hacemos de una es multiplicarlo por menos uno y de esta manera se van los negativos va a desaparecer este negativo de acá y va a desaparecer lo que es este negativo de acá y tiene y tiene el valor positivo ¿alguna pregunta sobre esto? ¿alguna duda? conforme ustedes pueden hacerlo para ambas turbinas tomando de golpe todo el volumen de control o pueden hacerlo por paso para la primera etapa para la segunda etapa y después lo pueden sumar que por lo general siempre sale lo mismo salió acá 3812 3812 y acá 3812 y acá y acá valió los decimales ¿por qué decimales? porque seguramente acá no hemos tomado todos los decimales en la parte por parte acá seguramente existían más decimales acá existían más decimales y bueno por eso salió valió un poco pero no es tanta diferencia a mí me salió exacto a mí me salió igual entonces como pueden ver es lo mismo pueden ocupar ustedes cualquier camino para ambas turbinas o por cada una alguna pregunta sobre esto alguna duda está claro entonces salió acá 81 81 81 7 ¿no? sí ya está clara esta parte alguna pregunta alguna duda como pueden ver pueden hacerlo para de golpe para ambas turbinas o pueden hacerlo para cada una y les va a salir el mismo valor puede variar decimales nada está claro esto ¿tienen preguntas dudas? ¿se entendió esta parte? y bueno para no hacer lo que le dieron más las